Que vayan cambiando los recursos del lado y que nadie trabaje realmente. Así que me quedo un poco en plan... Bueno. Vamos. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos alつ предe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No puedo hacerlo, ¿verdad? No puedo hacerlo, ¿verdad? Y algo mental que no voy a decir pulerte con los cojones Muy bien estructurado Pero el corazón me va a olvidar En cuanto saque un pie de la cama ¿Por qué tan difícil, tío? No, ¿no podías tener una familia normal? Y aunque como mucho Que esta conversación sea un Me alegro que os cuidéis Pero me da pena que no me hayáis dicho nada No, ¿por qué es que ahora con el propio amigo Que se haga con el propio amigo Que se haga con el propio amigo No Luego, ¿que por qué no soy tu familiar? ¿Por qué será? No, pero es que no entiendo Como no estás unido a tu familia Esto me lo han llegado a decir Temprano Ser un cabrón, yo que sé Yo por eso a mí me chocan mucho cuando me hablas de la tuya, ¿sabes? Porque es como... Yo teniendo todo el cuidado De no enfadar a mis padres No gastarles ninguna broma Porque entonces me la llevo puesta No... No... Sacar ningún tema Ni bromear de ningún tipo Mira... Yo me acuerdo una vez Una vez que sin querer pulse el mandar vídeo a la tele, al croncast este de abajo, íbamos poco más, porque estaba viendo su serie, y salió parto. Cuando paso sin querer pulse, a veces. Aquí no, aquí, yo, yo... ¡Yatrix! ¡Que estáis viendo el fobo! Sí, bueno, pero si fuese eso... Realmente no me molestaría si fuese eso, porque pido perdón y ya está. ¿Sabes? Pero cuando la conversación más bien es un... ¿Qué cojones haces? Es un... me bloqueo. No sé qué hacer, no sé cómo actuar. Me bloqueo, agacho la cabeza y... que me dente palo y ya está, ¿sabes? Que es lo que hice cuando... cuando la rapada, es lo que hice con un todo. Simplemente cabeza agacha y... a esperar a que termine el temporal. Porque no sé actuar de otra forma en estos casos. Porque sé que actuar de otra forma termina peor. Eso, y cuando no... ehm... se pone más personal del asunto. Entonces prefiero... siempre prefiero evitar esas situaciones. Porque si no, aparte de tragar yo, traga el resto. De hecho por eso soy tan bueno aguantando según qué gilipolleces. ¿Sabes? No jodas que se han ido. ¿Ahora qué hacemos? Yo no puedo salir. Hasta que no vuelvan. Porque como me vaya, se van a tomar que... me estoy capando. Me estoy caqueando en la conversación. Me está doliando la cabeza ahora. ... En fin A esta hora no pero por la mañana se van siempre en algún momento de la mañana Que desayuna aunque sea No, no tengo ni idea No sé que es eso No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.